Hola amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Ceci y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, espero que estén muy bien. Me da muchísimo gusto tenerlos una vez más por acá. Miren lo que vamos a tejer el día de hoy. Son estos lindos gatitos. Y se ven muy lindos ya que tienen un moñito aquí en su cuello. Así que vamos a ver los materiales y el paso a paso. Bien amigos, comenzamos la cabecita y primero vamos a tejer 9 cadenitas. Bien, ahora vamos a tejer 7 medios puntos, pero nos vamos a saltar esta primera cadenita y vamos a empezar a tejer aquí en la segunda. Entonces tejemos primero 7 medios puntos. Listo, ya tenemos aquí los 7 medios puntos y nos quedó una cadenita aquí solita. Ahí vamos a hacer un aumento triple. O sea, vamos a tejer 3 medios puntos ahí mismo. Bien, ahora continuamos tejiendo en estas cadenitas que se ven aquí. Y vamos a tejer entonces 6 medios puntos. Listo, miren, ya hice mis 6 medios puntos y aquí en el último vamos a tejer un aumento. Terminamos la primera vuelta y debemos de tener aquí 18 medios puntos. Comenzamos con la vuelta número 2 y vamos a hacer primero un aumento. Ya hicimos un aumento, ahora continuamos tejiendo 6 medios puntos. Continuamos tejiendo 3 aumentos. Listo, ya tengo aquí mis 3 aumentos y continúo ahora tejiendo 6 medios puntos. Listo, ya por último vamos a tejer 2 aumentos. Y terminando esta vuelta debemos de tener 24 medios puntos. Listo, continuamos con la vuelta número 3 y primero vamos a tejer aquí un aumento. Continuamos con 9 medios puntos. Listo amigos, ya hice mis 9 medios puntos, ahora continuamos con 3 aumentos. Hacemos 9 medios puntos. Y terminamos la vuelta con 2 aumentos. Al término de esta vuelta tendremos aquí 30 medios puntos. Bien amigos, continuamos con la vuelta número 4 y aquí vamos a tejer primero un medio punto. Hacemos un aumento. Tejemos 9 medios puntos. Ahora continuamos tejiendo 1 medio punto y 1 aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Llevo 1, hago nuevamente 1 medio punto, 1 aumento. Sería la segunda vez, 1 medio punto y 1 aumento. Y esta sería la tercera vez que repito este patrón. Ahora continuamos tejiendo 9 medios puntos. Listo, miren, ya hice mis 9 medios puntos. Y aquí vamos a terminar nuestra vuelta con 1 medio punto, 1 aumento. Sería la primera vez. 1 medio punto y 1 aumento. Sería la segunda vez. Y la que hicimos al principio ya completan las 3 que deben ir aquí en las esquinas. Terminando esta vuelta tendremos 36 medios puntos. Continuamos con la vuelta número 5. Y aquí vamos a tejer primero 2 medios puntos. Hacemos un aumento. Continuamos con 9 medios puntos. Después de los 9 medios puntos vamos a hacer 2 medios puntos, 1 aumento. Y esto lo vamos a repetir igual que la vuelta anterior 3 veces. Esta es una, así que vamos a hacer 2 veces más este patrón o esta secuencia. Llevamos 2, otra vez 2 medios puntos. Y un aumento. Continuamos con 9 medios puntos. Listo, ya hice mis 9 medios puntos. Y aquí termino mi vuelta igual con 2 medios puntos. Un aumento. Y hacemos otra vez 2 medios puntos. Y un aumento. Terminando esta vuelta vamos a tener aquí 42 medios puntos. Continuamos con la vuelta número 6. Y aquí ya vamos a tejer 6 medios puntos y un aumento. Es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta. Y tendremos al finalizar 48 medios puntos. Listo amigos, ya terminé mi vuelta número 6. Y ahora vamos a continuar tejiendo de la vuelta número 7 hasta la 16. De manera recta estos 48 medios puntos. Van a ser en total 10 hileras las que vamos a tejer de esta manera. Así que voy a continuar. Listo amigos, miren ya terminé las 10 hileras rectas. Y así es como va quedando la altura de la cabecita de mi gatito. Ahora continuaremos con la vuelta número 17. Y aquí primero vamos a tejer 3 medios puntos. Hacemos una disminución. Y a partir de aquí nuestra secuencia va a ser tejer 6 medios puntos y una disminución. Vamos a continuar tejiendo de esta manera. Y terminando esta vuelta tendremos 42 medios puntos. Amigos, recuerden que después de nuestra disminución nos quedan 3 medios puntos aquí solitos. Que se tejen así para poder completar la secuencia. Ahora continuamos con la vuelta número 18. Y aquí vamos a tejer 5 medios puntos y una disminución. Bien, esa es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta. Y terminaremos con 36 medios puntos. Listo amigos, continuamos con la vuelta número 19. Y aquí vamos a tejer primero 2 medios puntos. Hacemos una disminución. Y a partir de aquí la secuencia va a ser tejer 4 medios puntos y una disminución. Vamos a continuar tejiendo de esta manera. Recuerden que después de nuestra última disminución en esta vuelta. Nos van a quedar 2 medios puntos aquí solitos. Que se tejen así para poder completar la secuencia. Y terminando esta vuelta tendremos 30 medios puntos. Listo amigos, ya hice mi disminución. Y ya nada más me faltan tejer estos 2 medios puntos aquí. Bien, continuamos con la vuelta número 20. Y aquí vamos a tejer 3 medios puntos y una disminución. Esa es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta. Y al término tendremos 24 medios puntos. Y listo amigos, ya con esta vuelta terminamos la cabecita de nuestro gatito. Así que ya nada más vamos a hacer un punto deslizado y cortamos nuestra hebra. Listo amigos, ya saben que vamos a aprovechar para ponerle los ojitos y bordarle los detalles de la carita. Bueno, los ojos se los voy a colocar entre la hilera 14 y 15. Con 8 medios puntos de separación. Nada más nos vamos a guiar que quede aproximadamente aquí en la esquinita de donde iniciamos la cabecita. Arras de aquí de donde la iniciamos. Ahí es donde nos vamos a guiar para poder poner el ojito. Yo ya le puse uno. Y bueno, ahora le voy a colocar el otro. Listo, miren. Ya se lo puse y quedó igual, como les digo. Más o menos aquí está el inicio de la cabecita. Y pues ahí es donde quedaron los ojitos. Bien amigos, ya vamos a bordarle la naricita primero. Y voy a contar desde el ojito lo que serían 1, 2 y 3 medios puntos. Y voy a sacar mi aguja ahí, justamente entre la hilera 14 y 15. La naricita de mi gatito va a ocupar 2 medios puntos, así que cuento 1 y 2. Y aquí es donde voy a meter la aguja. Y ahora sí le voy a dar la forma de triángulo. Justamente en medio de los 2 medios puntos, es donde la voy a sacar. Y le voy a dar la forma. Listo, miren. Ya terminé de bordarle la nariz. Y bueno, ya nada más voy a sacar mi aguja. 2 hileras abajo. Para que nos quede aquí en medio. Y le podamos dar la forma de lo que es la boquita del gatito. Listo amigos, vamos a bordarle las pestañitas y los bigotitos. Al igual que la cejita de este lado, ya ustedes hacen este otro. Igual, y no creo que me queden idénticas a las de este gatito, pero pues vamos a hacer el esfuerzo. Recuerden que no hay que ponerle todavía los broches a los ojitos para que nos permita bordarle las pestañas. Yo ya saqué mi aguja aquí. Traté de que quedara pues más o menos en medio. Así que ahora vamos a bordarle la primer pestañita. Contando un medio, bueno una hilera hacia arriba. Y ahora vamos a meter aquí la aguja. Para que quede como que la pestañita un poquito hacia arriba. Van a ser tres pestañitas por ojo. Ya llevo una. Y aquí al ladito. Más o menos calculándole que sea el tamaño de un medio punto. Vamos a sacar otra vez el hilo. Y lo vamos a regresar. A donde estábamos al inicio. Llevamos dos. La última pues la vamos a hacer un poquito más abajo. Aquí es donde voy a sacar mi aguja. Igual la voy a regresar a donde estábamos al principio. Listo amigos. Ahora le vamos a hacer la pestañita de abajo. Nada más es una. Y bueno vamos a sacar la aguja. Aquí en medio. Y sería un medio punto hacia la izquierda. En mi caso. Y la vamos a colocar aquí abajito. Y listo. Así que doy a la pestañita de abajo. Ya nada más le ponemos el brochecito al ojito. Y ya van a quedar bien ajustaditas. Vamos a hacerle la cejita. Ya que estamos aquí. Es una hilera arriba de las pestañas. Contamos uno y dos medios puntos. Y en la hilera de arriba. Es donde le vamos a hacer la ceja. Bien. Continuamos con los bigotitos. Tenemos aquí la pestañita de abajo. Y vamos a recorrernos un medio punto hacia la izquierda. Y ahí es donde voy a sacar la aguja. Ahora voy a contar lo que serían cinco medios puntos. Que es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí es donde voy a colocar la aguja. Justamente en ese medio punto que está en la hilera de arriba. Para que nos quede un poquito hacia arriba el primer bigotito. Listo. Ahora el segundo bigote nos vamos a ir en esta hilera. Pero lo vamos a sacar. Recuerden que aquí eran cinco medios puntos. Entonces nos vamos a regresar un medio punto hacia la derecha. Ahí es donde voy a sacar mi aguja. Y ahora contamos uno, dos, tres, cuatro. Y aquí es donde la vuelvo a meter. El último bigotito igual. Nos vamos una hilera hacia abajo. Lo sacamos justamente ahí. Y volvemos a contar lo que serían uno, dos, tres, cuatro. Cinco medios puntos. Y en la hilera de abajo. Es donde voy a meter mi aguja. Y listo. De esta manera ya quedaron los bigotitos. Así como le bordamos esta parte. Vamos a hacer esta de acá. Bien amigos. Vamos a comenzar con las patitas delanteras. Y vamos a hacer primero nuestro anillo mágico de seis medios puntos. Vamos a hacer la vuelta número dos. Y hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Y terminaremos con doce medios puntos. Listo. La vuelta número tres. Vamos a tejer de manera recta estos doce medios puntos. Listo amigos. Continuamos con la vuelta número cuatro. Y vamos a tejer primero tres medios puntos. Hacemos tres disminuciones. Hacemos tres disminuciones. Y hacemos otros tres medios puntos. De esta manera tendremos al finalizar esta vuelta nueve medios puntos. Esto es para que se vea como que la manita del gatito. Ahora vamos a continuar tejiendo de la vuelta número cinco hasta la diez de manera recta estos nueve medios puntos. Van a hacer seis vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Bien amigos. Miren ya terminé las diez hileras. Y así es como me quedó la patita delantera de mi gatito. Yo lo rellené muy poquito. Nada más para que no quede tan aguado. Y bueno ya saben aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Y cortamos nuestra hebra. Bien amigos. Miren aquí no le vamos a cortar una hebra muy larga. Porque no lo vamos a coser. Sino que lo vamos a tejer junto con el cuerpo. Bien amigos. Vamos a comenzar con el cuerpo de nuestro gatito. Y primero hacemos un anillo mágico de seis medios puntos. La vuelta número dos. Vamos a hacer un aumento en cada medio punto de la vuelta anterior. Y terminaremos con doce medios puntos. Listo amigos. Continuamos con la vuelta tres. Y aquí vamos a hacer un medio punto y un aumento. Es la secuencia que repetiremos por esta vuelta. Y terminaremos con dieciocho medios puntos. Listo. La vuelta número cuatro. Vamos a tejer primero un medio punto. Hacemos un aumento. Y a partir de aquí nuestra secuencia será tejer dos medios puntos y un aumento. Vamos a continuar tejiendo de esa manera. Recuerden que después de nuestro último aumento nos quedará un medio punto que se teje así solito para completar esta secuencia. Y terminando esta vuelta tendremos veinticuatro medios puntos. Listo. Continuamos con la vuelta número cinco. Y aquí vamos a tejer tres medios puntos y un aumento. Es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta. Y terminaremos con treinta medios puntos. Continuamos con la vuelta seis. Y aquí vamos a tejer dos medios puntos. Y aquí vamos a tejer dos medios puntos. Hacemos un aumento. Y a partir de aquí la secuencia será tejer cuatro medios puntos y un aumento. Continuaremos tejiendo de esta manera. Y terminando esta vuelta tendremos treinta y seis medios puntos. Igual recuerden que después de nuestro último aumento nos quedarán aquí dos medios puntos que se tejen así para completar esta secuencia. Listo, miren, ya hice mi aumento y ya nada más voy a tejer aquí estos dos medios puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo de la vuelta número siete hasta la trece de manera recta estos treinta y seis medios puntos. Serán siete hileras o siete vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Así que voy a continuar y ahorita los veo. Listo, amigos, miren, ya terminé mis siete hileras de manera recta para lo que es el cuerpo de mi gatito. Y así es como va quedando. Ahora vamos a continuar con la vuelta número catorce. Y primero vamos a tejer trece medios puntos. Bien, amigos, miren, aquí ya terminé mis trece medios puntos. Y voy a continuar tejiendo, pero aquí voy a unir lo que son las patitas. Entonces recuerden que aquí tenemos nueve medios puntos, así que lo vamos a doblar para que lo podamos tejer. Voy a procurar que esta parte de aquí vaya hacia adentro. De la patita solamente vamos a agarrar cuatro medios puntos. Así que agarramos primero este que está aquí en la parte de adelante. Después el que está en la parte de atrás. Y también vamos a tejerle este punto del cuerpo. Entonces ahí ya llevamos un medio punto. Continuamos. Aquí está el otro. Es una parte de adelante. Esta de acá. Y agarramos otro medio punto del cuerpo. Llevamos dos. Y ya nada más hacemos otros dos. Y cuatro. Vamos a tejer cuatro medios puntos junto con lo que es la patita de nuestro gatito. Ahora vamos a tejer dos medios puntos. Y aquí es donde le vamos a tejer la otra patita. Vamos a hacer exactamente lo mismo que de este lado. Listo. Así es como ya unimos lo que son las patitas al cuerpo. Y ahora continuamos tejiendo trece medios puntos. Igual terminando esta vuelta vamos a seguir teniendo los treinta y seis medios puntos que teníamos. Listo amigos. Continuamos con la vuelta número quince. Y aquí vamos a tejer cuatro medios puntos. Y una disminución. Esa es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta. Y terminaremos con treinta medios puntos. Listo amigos. Continuamos con la vuelta número dieciséis y diecisiete. Que la vamos a tejer de manera recta estos treinta medios puntos. Y aquí vamos a tejer tres medios puntos y una disminución. Esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta. Y terminaremos con veinticuatro medios puntos. Y listo amigos. Ya terminé mi vuelta número dieciocho. Aquí ya nada más hacemos un punto deslizado. Y cortamos nuestra hebra. Estas patitas lo que yo voy a hacer es coserlas aquí al cuerpo. De manera de que queden así juntitas. Bien amigos vamos a tejer ahora las patitas traseras. O sea estas de aquí. Y bueno vamos a hacer primero un anillo mágico de seis medios puntos. Hacemos la vuelta número dos y aquí vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Y terminaremos con doce medios puntos. Listo amigos. Ahora la vuelta número tres y cuatro la vamos a tejer de manera recta estos doce medios puntos. Listo amigos. Ya terminé mis dos hileras rectas. Y bueno aquí ya nada más hago mi punto deslizado. Y corto mi hebra. Bien amigos. Comenzamos las orejitas con un anillo mágico de seis medios puntos. Bien. En la vuelta número dos vamos a tejer un medio punto y un aumento. Esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y terminaremos con nueve medios puntos. Listo. La vuelta número tres vamos a tejer dos medios puntos y un aumento. Es la secuencia que vamos a repetir por esta vuelta y terminaremos con doce medios puntos. Listo. Continuamos con la vuelta número cuatro. Y aquí vamos a tejer tres medios puntos y un aumento. Esa es la secuencia que repetiremos por esta vuelta y terminaremos con quince medios puntos. Listo amigos. La vuelta número cinco la vamos a tejer de manera recta estos quince medios puntos. Bien. La vuelta número seis. Aquí vamos a tejer cuatro medios puntos y un aumento. Esa va a ser nuestra secuencia. Y terminando esta vuelta tendremos dieciocho medios puntos. Y listo amigos. Ya nada más hacemos un punto deslizado y cortamos nuestra hebra. Y de esta manera quedaron las orejitas para nuestro gatito. Bien amigos. Ya por último vamos a tejer la colita y vamos a hacer primero un anillo mágico de seis medios puntos. Y bueno a partir de aquí la vuelta número dos hasta la veinte la vamos a tejer de manera recta estos seis medios puntos. Van a ser diecinueve vueltas las que vamos a tejer de esta manera. Listo amigos. Bien ya terminé mis diecinueve hileras y este es el largo de la colita para mi gatito. Y bueno ya saben aquí hacemos punto deslizado y cortamos. Bien amigos vamos a comenzar a coser las piezas. Ya rellené lo que es la cabecita y le cosí una orejita. Vamos a coserle la segunda. Y bueno aquí donde está el bigotito vamos a contar hacia arriba seis hileras. Y aquí justamente a ras de donde termina el bigotito es donde le vamos a coser la orejita. Listo miren ya le cosí las orejitas. Bien amigos vamos a continuar cosiendo lo que es el cuerpo. Como les dije quiero que la patita quede pegada al cuerpo para que no se levante. Entonces aquí ya la cosí y voy a hacer lo mismo de este lado. Saqué una hebra aquí por la parte del cuerpo. Y nada más le voy a dar una pequeña puntadita aquí a lo que es la patita. Bien miren ya le cosí las dos patitas pegadas al cuerpo. Y ahora lo que quiero es que estas queden así. Igual ya le saqué el estambre por aquí. Y lo voy a meter justamente en esta patita de aquí. Para que queden unidas. Y listo. Así quedaron lo que son las patitas delanteras. Bien amigos ya le cosí esta patita trasera y le vamos a coser la otra. La ajusté aquí con unos alfileres y bueno vamos a colocarla justamente al lado de la patita delantera. Para que se vean unidas. Igual podemos tomar de referencia. Desde el centro vamos a contar hacia arriba lo que serían seis hileras. Y es ahí donde vamos a colocar la patita para coserla. Listo amigos miren ya le cosí las dos patitas traseras. Y bueno ya por último vamos a coserle la colita. Vamos a contar desde aquí lo que sería. Aquí está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En la vuelta número siete y justamente en medio. Donde vamos a coser la colita. Bien amigos miren para que la colita no quede así como que se caiga. Yo lo que voy a hacer es coserle. Bueno la voy a levantar. Y aquí le voy a dar una pequeña puntadita. Esto es para que quede así como que paradita. Y ya nada más la doblamos un poquito así. Bien amigos por último vamos a coserle la cabecita al cuerpo. Y bueno si ustedes quieren se la pueden dejar que quede así centradita. O la pueden coser como yo un poquito de lado. Que es como quedó este gatito de acá. Bien. Bien aquí están sus patitas y él quedó viendo hacia un lado. Yo voy a coser este gatito de la misma manera. Recuerden que aquí tenemos 24 medios puntos en el cuerpo y 24 en la cabecita. Así que nos debe quedar de esta manera la costura. Listo amigos miren ya terminé de coser mi gatito y así es como me quedó. Ahora de adorno le voy a poner un listoncito rojo. Este es de organza. Y aquí le vamos a hacer un moñito. Listo miren ya le puse el moñito. Y le voy a poner unas chapitas. Con estas sombras que tengo aquí. Y voy a utilizar este color. Las chapitas se las voy a poner aquí entre los bigotitos. Y también le voy a poner un poquito de color rosa aquí en las orejas. Listo amigos miren ya quedaron terminados nuestros gatitos. Se ven muy coquetos aquí con su moño. Y bueno amigos esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así no se olviden de apoyarme con su like. Suscríbanse al canal y escríbanme en los comentarios que otra cosa les gustaría que tejiéramos. Igual si hacen alguno de estos gatitos o cualquier otro amigurumi que ya hayamos tejido. No se olviden de etiquetarme ya sea en Facebook o Instagram. Para que yo los pueda ver. Les voy a dejar mis redes sociales en la pantalla y en la descripción de este video. Yo soy Ceci y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina